Para ir a las ventanillas de Otusco hay varias combis, todas ellas hacen distintas rutas pero pasan por la plazuela Volugnesi y llegan hasta Otusco. Lo más seguro es ir a esa plazuela y tomar dichas combis. Si van en época de carnavales, esa plazuela está cerrada, por lo que tuve que ir al paradero donde comienza la ruta de una de las líneas. Este paradero se encuentra en el cruce de las calles 2 de mayo con la avenida Hoyo Rubio, en la descripción les dejo el pin del Google Maps. El costo del pasaje es 1 sol hasta las ventanillas de Otusco. El tiempo de viaje es de 30 minutos. Si van en temporada de carnavales probablemente tengan que hacer una pequeña colita. El costo del ingreso es 5 soles general, 2 soles para universitarios con carnet y 1 sol para niños y escolares. Les recomiendo que se informen con las leyendas que hay a lo largo del complejo, no sean de esas personas que solo van a tomarse fotos y al final no saben de qué se trata el lugar en el que están. Les hago un resumen exagerado, estas ventanillas son nichos de tumbas en donde la gente y el pueblo, o sea los que no eran de la nobleza, enterraban a sus muertos. Ahí hay niños que te cuentan la historia o te cantan a cambio de una propina. También hay pobladores ofertando sus productos. Me compré una tuna que nunca la había probado, sabe como a sandía un poco más desabría, pero sí es agradable. Antes del regreso les recomiendo ir a conocer el puente colgante y la caída de agua de Otusco, que se encuentra a solo 5 minutos de las ventanillas. El link de la guía a estos lugares se los dejo en la descripción y en el primer comentario. No se olviden de revisar mis anteriores videos donde les muestro cómo conocer estos lugares. No se vayan sin dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.